La jefa de gobierno capitalino, Claudia Seinbaum, informó que se reforzó la vigilancia en distintos lugares del sistema de transporte colectivo SCT-Metro, además de revisar las cámaras del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C-5, detalló que ayer se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aunque las que existen en redes sociales son muchas más por lo que se revisarán carpetas de investigación para corroborar que el delito no fue catalogado como otro distinto en caso de haber denuncia, no sabemos cuántas de estas denuncias que están en redes sociales realmente ocurrieron, pero estamos tomando todas las medidas preventivas por si hay una situación de este tipo entonces. Hay una consigna especial del C-5, afirmó, exigen alerta de género tras intento de secuestros en el metro a sí mismo, detalló que esta tarde se reunirá con activistas de diversas organizaciones para conocer la información que ellas tienen y tomas las medidas preventivas que sean necesarias, no queremos tomarlo a menos, no porque no hubiera denuncias no hubiera alguno de estos casos, entonces lo que estamos haciendo es reforzando la vigilancia de policía preventiva fuera de las estaciones, afirmó en conferencia de prensa en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Gracias por ver el video.